Nacional Gobernador Gregores AM720 ¿Por qué esta candidatura? Buscar representar a los padres en el Consejo de Educación Mirá, todo surge en realidad porque yo hace rato que vengo con un grupo de padres Con todo esto que viene ya hace rato bastante mal dentro de lo que es educación Venimos peleando por algunos cambios, venimos reclamando, haciendo notas De repente sale el tema de las candidaturas a vocal por los padres Y estos grupos de padres me piden que yo tome este desafío el cual lo agarro Y vos sabés que cuando uno empezó todo esto todavía no había salido a la provincia a recorrer, a ver qué pasa Pensábamos que era San Julián solamente, pero si hoy recorres la provincia es triste Triste, muy triste lo que vive educación en toda la provincia Yo anduve por la localidad de Gornado Gregores, anduve por muchos lugares donde he podido llegar Y el problema es generalizado en la provincia La crisis educativa que tiene la provincia es impresionante Bien, bueno, la idea es representar a los papás entonces ante el Consejo Provincial de Educación Que no es una tarea fácil porque bueno, en realidad seguramente llegar allí con las propuestas O llevando los problemas que existen en las escuelas El tema es que verdaderamente se pueda encontrar una solución o una respuesta Vos sabés que en realidad sí, el vocal por los padres es la minoría dentro del Consejo Provincial de Educación Pero creo que muchos vocales que han ocupado este cargo Al ser minorías quedan en silencio La idea y la propuesta que nosotros tenemos es romper este sistema y no callarnos O sea, ya está, basta de silencio, basta de que el gobierno mire para otro lado Que el Consejo Provincial de Educación mire para otro lado Obviamente que yo no voy a ser la presidenta del Consejo Sino que voy a ocupar una vocalía si fuese que llego Pero bueno, creo que discutiendo y poniendo sobre la mesa Y trabajando realmente en conjunto con los padres El gobierno tiene que mirar para el costado Silvia, usted está recorriendo distintos puntos de la provincia Llevando un poco esta propuesta ¿Cómo está trabajando previo a estas elecciones? La verdad es difícil, más en la situación económica que todos vivimos Pero bueno, se ha podido llegar a distintas localidades Y como te dije antes, Gregores, Calafate, Río Tulio, 28 de Noviembre, San Julián Todos, en todas las localidades es muy triste lo que vive la familia Lo que vive en los niños, en las escuelas El abandono que tiene el Consejo Provincial de Educación La falta de presupuesto, de políticas educativas Uno por ahí, cuando está en San Julián, simplemente dice ¿A San Julián le pasa esto? No, pasa en toda la provincia Y una cosa es que pasa en una localidad Y otra cosa es que pasa en toda la provincia Y vos los escuches, está todo bien Educación es la mejor, está todo bien No hay colegios nuevos, no se invierte en educación No se arregla, se parte y seguimos Los colegios se están cayendo a pedazos Las aulas colapsan porque no hacen escuelas nuevas Vos fíjate, yo no sé si esto que corrió ahora es cierto No, del bono que va a alargar nuestra señora gobernadora Toda esa plata de dónde sale Y por qué no la invierten Por qué no la invierten en educación Por qué no hacen colegios O sea que plata hay pero la estiramos a distintas cosas Yo creo que es momento de empezar a discutir realmente Las cosas que se necesitan para nuestros hijos Que los baños anden, que tengan agua Que tengan la copa de leche Hay localidades que los chicos no tienen ni la copa de leche Y si alguien quiere donar leche O alguien quiere acercarse con pan Te lo prohíben Cortaron todas las donaciones Nadie puede circular por adentro de los colegios Son como cárceles O sea, la verdad que es muy triste La crisis que vivimos en educación en la provincia Y a esto le quieren sumar el paro docente Pero si vos te pones a pensar Acá no existe un conflicto con los docentes Porque vos mañana entras a paritaria Le arreglas el suelo a los docentes Está todo bien, el docente va a volver a trabajar Va a ir a las aulas Pero la crisis sigue Porque los colegios no se arreglan Porque los baños no andan Porque las cloacas rebalsan Porque secan los techos Porque en Calafate se intoxicaron chicos Porque la calefacción pierde gas O sea, la crisis va a seguir No es el suelo docente Es la poca preocupación Mejor dicho, nada de preocupación Del gobierno hacia educación Y usted, bueno ¿Cuáles son las expectativas Para estas elecciones? Digamos, que ante estos inconvenientes Quizás los papás se acerquen Más a votar Se comprometan más con esta elección Y, ¿sabés lo que pasa? Es complicado hoy Más en una elección Que no es obligatoria Porque fíjate que en las legislativas No es obligatoria O sea, sí es obligatorio Y va a mucha gente que no va a votar Esta elección que no es obligatoria Nosotros le pedimos a los padres Porque bueno, venimos De vocales que nunca existieron De vocales que guardan silencio De vocales que no sabía la gente que existía Hay muchas familias que no sabían Que existía el vocal por los padres O sea, fíjate el punto De silencio que tienen De que hay familias Que desconocían todo esto Entonces Pedirle a los padres Que se tomen el trabajito Que vayan y le invitan su voto ¿Sí? Para poder empezar a cambiar esta realidad Para que realmente Empecemos a darle el lugar Que corresponde a los padres A los chicos A los adolescentes O fíjate que el adolescente nuestro Hoy está muy preocupado ¿Por qué va a hacer él Con todo lo que le está pasando En su secundario Que no tiene clase Que trascienden Que pasan de años Que llegan a quinto Con muchas materias adeudadas Yo escuchaba el otro día Justo una persona Decía que esto es mentira No, es verdad Es verdad Porque yo hablo con los jóvenes Que no tienen su título Ni su analítico Porque tienen que rendir Treinta, veinte, cuarenta Materias que le quedaron Esta es una realidad Que estamos viviendo Y creo que El papá, la mamá El tutor legal Se tiene que acercar Y emitir su voto Para poder empezar Realmente a trabajar Como si corresponde Dentro de educación O por lo menos Hacer el ruido Que necesitamos hacer Para que nos escuchen Bien Silvia Entonces cuéntenos ¿Quién más la acompaña En su lista? Y el número De la lista Para Bueno Para contarles A los papás Que van a votar Y que por ahí Tienen otra opción También Para que elijan Entre las opciones Que van a tener La nuestra La nuestra La lista Cuatro Color azul Me acompaña En primer lugar Oscar Vizuela Que es de la cuenca Y en segundo lugar Suplente Una mamá de San Julián Lema Álvarez Que esa también Siempre me acompaña En todas estas luchas Que hacemos En San Julián Hay muchos problemas En educación Lo más que Que hemos tratado Con mucha gente Que nos habla Sobre ponerle A los chicos Con discapacidad La inclusión El abandono De eso La falta de recursos humanos La falta de De acompañamiento A esos chicos O sea Hoy son excluidos No incluidos Porque no hay Un recurso humano El Estado no se preocupa Ese es un lado Después El contenido pedagógico Tratamos de que Ver cómo hacer Porque hay madres Que no pueden pagar Maestra particular Pensar A ver qué se puede hacer ahí Porque los chicos Están en un nivel Hoy digamos Bastante bajo Ojejate que en denes De cuarto o quinto grado No saben leer y escribir No Tenemos una crisis Muy importante En nuestra provincia Bien Y creo que El vocal No es el presidente De consejo Pero yo creo que Si uno trabaja bien Y trabaja con los padres Y tiene el apoyo De los padres Podemos hacer que el gobierno Mire para el costado Bien Silvia Bueno Nosotros le agradecemos Estos minutitos Brindados a Radio Nacional La idea era Bueno Tener también La voz De quienes Integran Esta Lista Que es la número 4 De candidatos a vocal Por los padres Ante el Consejo de Educación Para bueno Informar también A los papás De esta comunidad De zona de influencia Que sepan Cuáles son las propuestas Cuál es el compromiso Que tiene cada uno De los integrantes De estas listas Para En caso De llegar Digamos En esta elección Así que le agradecemos Mucho No sé Qué es lo que usted Quiere dejar Finalmente Como mensaje Para los papás Gracias a ustedes Y sí Decirle al padre A la madre Al tutor Que se acerquen Que emiten su voto Que nos acompañen Que esta vez Van a ser representados Nosotros No nos eligieron Por el tema Que nos eligió Un grupo de padres Que nos vio Que nosotros Realmente Luchamos Y tratamos De que nos escuchen Y creo que Ocupando ese lugar Vamos a tener Una herramienta Para poder Inversar a los colegios Para poder ayudar A los padres Que ingresen Las cooperadoras Que hoy tampoco Les dejan Trabajar mucho Están muy controladas Y poder empezar A abrir un poco Los caminos Para el bien De nuestros hijos Bien Bueno Muchas gracias Muchas gracias Que tengan Un buen día Gracias a ustedes